Mientras tú Mientras tú Mientes tu amor Falsamente Yo lo sé Soy yo Sé que tan perdido Mientes Son tus palabras Mentiras y amor Son tus cariños Piadosa traición Pues al besar Tú me haces vivir La triste verdad Que sufro por ti Mientes de amor Confiesalo ya Dime si tú No sabes amar Y entonces yo También mentiré Como traidor Tú me mientes Mientras tú Mientes tú Mientras tu amor Falsamente Yo lo sé Solo yo Sé que tan perdido Mientes Son tus palabras Mentiras y amor Son tus cariños Piadosa traición Pues al besar Tú me haces vivir La triste verdad Que sufro por ti Mientes mi amor Confiesalo ya Dime si tú No sabes amar Entonces yo También mentiré Como traidor Tú me mientes Mientes tú Mientes tú Miente tu amor Falsamente M Última